Los fabulosos Cadillacs, calaveras y diablitos, sonando en gelatina. Los containers de fondo anuncian, anticipan, confirman la presencia en este estudio de Adrián Lackerman. Qué lindo volver a verte, Adri. ¿Cómo estás? Bien, se me escucha bien. Ahí está, ahora sí se me escucha muy bien. Qué lindo estar acá en esta casa. Te alegraste mucho cuando la viste a Cristina en gelatina. No, fue espectacular. Qué bueno, amigo. Fue espectacular. Aparte yo tenía datitas ahí que me iban diciendo, es hoy, qué sé yo, no sé qué. Y cuando vi ahí las historias y eso, y salió muy lindo. Ella estaba años luz, viste, del resto del mundo. No, y aparte de lo que hablábamos, más allá de que a nosotros nos alegra, obviamente, que haya sido en gelatina, es un dato político que 120.000 personas estén mirando en vivo la palabra de Cristina, ¿no? Sí, y aparte que todo lo que hablaba, primero fuera de los conceptos, que uno puede estar de acuerdo o no, lo que sea. La gracia, hermano. Qué espectacular. Total. La gracia. Total. Cualquiera de estos humanos que nos hablan a diario, la puta madre, se harían toda la vida por esto. Total. Salió Carrió, viste, que habló con Teren Bounir. También. ¿No sucedió? Muy buena. Ah, graciosa, sí. Años luz, años luz, años luz. Muy buena. Pero ella es muy encantadora. Adri, me gusta porque me sorprendiste cuando me dijiste de quién haríamos el humor hoy, que no nació de una falsa democracia que hacemos acá. Digan, gente, propongan que Adri hace a la carta. No sé si alguien te propuso el humor de Luis Majul. No, pasó que a veces me encuentro en la red social TikTok y aparece algo que me conmueve, pero porque me tiene que movilizar de alguna manera. El humor tiene muchas facetas y muchos lugares por donde agarrarlo, porque tiene algo que tiene que ver con lo social, con los vínculos interpersonales, lo que uno cree del humor, lo que uno cree de su propio sentido del humor. Y me parecía que estaba bien analizar de este lado. Y aparte es una pequeña como... Nada, no tenemos nada ni personal ni estamos distanciados ideológicamente con Luis Majul. Sin embargo, me parecía que sí era interesante el personaje para analizar qué nos pasa con eso. Obviamente, muchos mensajes que me llegaron eran como... Me hace reír más... Sí, un allanamiento, el velorio de mi abuela. Sí, el incendio en un hospital, sí, exacto. Peor es también. Sí, sí, me imaginé, me imaginé. Pero claro, esa es también un poco la motivación de esta columna, que es buscar las cosas que tal vez no nos agradan y buscarle la cuestión humorística o ver de qué nos estamos riendo cuando vemos a Luis Majul. Si querés arrancamos directamente... Cuando quieras, amigo, por supuesto. Con el primer video. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es nuestra percepción, no? Yo puedo pensar que yo soy gracioso, soy gracioso todo el tiempo, tengo momentos donde puedo ser más gracioso que otros. Bueno, el ritmo y el timing es clave para el humor. Entonces, uno debería conocer en dónde es gracioso o no. ¿Y qué pasa cuando los demás nadie te dice? Che, no sos gracioso. No sos gracioso. Puede pasar esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá. Nos sorprenden trabajando. Picante. La cornisa. Buenas noches. Les habla el superagente 86. Uy, perdón. Buenas noches. Bienvenidos a Mirá. La intención. Sí, sí, sí. La intención es humorística. Sí. Es contracturada. Sí. Pero vos decís, ¿vos lo ves a Tomás Eloy Martínez haciendo eso o no? No, no lo veo. No lo veo agarrando un zapato. No, no. Debo decir que la imagen, si la congelás, del Luis Majula hablando por zapato, hay algo lindo. Sí. Hay algo lindo. Lo que pasa es que uno, bueno, le ve los hilos del tratando de ser gracioso y quizás no sucede tanto. Bueno, ahí está también lo interesante, ¿no? Pensar en qué pasa con eso también. Cuando subí eso me dijeron, cosas horribles. Porque claro, la gente que me sigue a mí también comparte mi ideología en algún punto. No lo quiere Majul, digamos. Ojalá que el zapato esté cagado. Me decían cosas terribles. Y yo decía, no, pará. Es un... Claro, andás a hablar de qué zapato es, un zapato nuevo. No sabemos. Pero bueno, acá lo que hay es un ejercicio vinculado con el humor. Y que tiene dos puntas. Una es, Pepe, pensar en que hay una especie de dictadura con el humor. Todo tiene que ser gracioso. Nada puede ser solemne. Nada puede ser serio. Y a veces hay cosas que tienen que ser serias. Y sí, boludo. Porque si no, no hay humor. Si todo es gracioso, no es gracioso. Claro, exactamente. Si todo es humor, no es humor. Sí. Y también hay una carencia en los medios de comunicación, de programas estrictamente humorísticos, que obligan a meterle un cosa de humor. Ponen los TikToks. Claro. Entonces aparece como una especie de dictadura. Ahora, ¿qué pasa cuando uno sospecha que tiene cierta gracia, cree que es gracioso? Y en este caso podemos decir objetivamente que, por lo menos para nosotros, subjetivamente en realidad. Y objetivamente no es gracioso, Magul. Pero, ¿qué pasa cuando el humor, cuando uno no es un experimentado humorista, el humor te puede complicar? Te puede complicar porque te puede hacer quedar mal, hacer sentir mal o generar una situación incómoda. Veamos esto, por favor. 25.000 cosas y... ¿Y la cornisa cuántos años hace que está? Las cornisas, creo que no sé si tiene más años. La cornisa que me te alegras, mirá. 25 años. No te metas comienzas, ¿eh? No te metas. No, no, no. Con los años de tu programa. Sí, sí. Con los años de tu programa. Yo te conozco, Magul. No. Yo con la gente de Corigüela. No, con la gente de Corigüela tengo problemas. Totalmente desubicado. Se desubicado. No, bueno. Qué complicado, ¿verdad? Feo, feo, feo. Es muy incómodo. Pero él intentó como... No, lo que quise decir es que sos una... El programa. El programa. El programa tiene 100 años. No le gustó, no le gustó. Bueno, ¿qué pasa? Hay algo ahí también de... Imaginan que uno es gracioso, que uno puede hacer un chiste bien y que no te salga. Y eso es un problema del control. Pedro Saborido siempre habla de que pasan los vínculos interpersonales. Mujeres, hombres, hombres, mujeres, 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 hombres, hombres, disidencia, etcétera. En donde una forma de seducción es el humor. Óbvio. Entonces uno dice, ah, qué gracioso este tipo, no sé qué, qué sé yo. Y es como él... ¿Dónde entran las risas? Entra el manganista. Dice Charo López, exactamente. Y Pedro dice que uno puede ser gracioso. Qué lindo este chabón. Qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Es un pelotudo. Claro. Dice Pedro. ¿No? Como de golpe es un pelotudo. Claro. Bueno. Claro. Porque uno tiene que saber hasta dónde. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y bueno, un chiste, burlarse de alguien, que puede generar una cosa tremenda, Pepe. Mirá. Un puto miedo a nadie. Por eso lo puedo decir de la misma manera las cosas que estoy... Nadie. Y por más que me quieras dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir que lo que... Te puedo decir que estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Pá, si no te molesta a mí tampoco, yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casero. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien pausado, bien pausado. ¿Qué hizo? ¿Una parodia? Sí. Se estaba burlando. Sí, lo imitó, lo imitó. Lo imitó. ¡Eh, casero! Sí. ¿Loco? ¿O estaba buscando? ¿Hace reír o estaba buscando otra cosa? Lo que destaco de Mojula acá es su reacción frente a la vemencia de Casero. Y inconmovible. Porque tal vez lo estaba buscando. Ese chiste fue... Puede ser una provocación. Y puede ser una provocación. El humor también puede ser provocación. ¿Quieres ver lo que pasó después? Me encantaría. Vamos con lo que pasó. ¿A mí? Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casero. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas. Los políticos. Lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo. No me tomés por pelotudo. Porque después te cagás en las patas. Y empezás a ver Mandela por todos lados. El guión es espectacular. Porque es el mismísimo Alfredo Casero. Es espectacular el guión realmente. ¿Qué es lo que le dice Alfredo Casero? Le dice... Ves Mandela por todos lados. ¿Sabes por qué es esto? Sí, porque él decía... ¿Querés verlo? Sí, obvio. Veamos esto, por favor. Más que está en su eje. En su centro. Yo no digo que es espectacular. Digo, está en su eje. Seguro. Tranquilo. Preocupado por el cepo, por la inflación. Pero está como en un estado zen. Pero está como en un estado zen. Marcos Peña y todos los que quieren convertir en el primer presidente del siglo XXI. Moderno, vinculado con las tecnologías. Planteando que los derechos humanos se van a respetar. En Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo. Y desarrollista. Y con algo, con algo, quiero decir, de Nelson Mandela. El libro que me recomendó. ¿Viste qué? Con una corbata. Una corbata verde. ¿Qué tienes? En la mitad, viste que hizo como un... Nelson... Me la estoy mandando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a...? Con algo. Dios mío. Algo. ¿Hasta dónde iba a chupar esas medias, no? Qué épocas de Macri, ¿no? No, era... Qué épocas de Macri cuando se podían decir. Era la panacea, eso. Por favor. Qué buen gobierno, hermano. Que vuelva el calabres. Sí, sí. Por favor, cómo se lo trata. No, el que para mí tiene como cada vez su figura gigante es la de Blasio Rodríguez Larreta. Cuadrazo. ¿Y Toalber? Mamáme. No, bueno, eso es palabra mayor. Está lista, está lista. Esa, Alfonsini, él. Olvidate. Total. Olvidate. Oh, lo re extraño. Ay. Y es así, Adri. Quiero que vuelva a tuitear. Andamos bien, pedazo, hijo de puta. Qué tipazo, bro. Bueno, con sus errores. ¿Qué pasa? Bueno, acá lo que vimos es que hay varias cosas. Una, rápidamente, es que lo de Mandela y lo de Casero es pensarse gracioso, equivocarse. Es algo de timing, de ubicación. Eso, como un chiste puede ser ubicado, puede ser desubicado, puede tener un contexto. Es clave el contexto en el humor y eso lo decimos siempre y es espectacular. Ahora, en un momento Majul recibía, tenía entrevistas en su programa La Cornisa. ¿Cómo está el chat? ¿Me están puteando? No te está puteando nadie. ¿Qué impresión le extrañó Alberto? Exactamente. Es muy triste ser él. Bueno. En fin. Entonces, entrevistaba a personas en La Cornisa y abría los teléfonos. Esto era muy lindo lo que hacía. Y en un momento entrevista a el señor Jorge Asís, que estuvo acá sentado en esta silla, o al lado, en una nota extraordinaria que hicieron acá en Gelatina. Y mirá lo que es la intención del humor, que es que, ¿cómo es su vestimenta particular de Asís? En un momento tenía una vestimenta particular que tenía un moño. Sí. Entonces, ¿qué hace Luis Majul? Se pone un moño para entrevistar a la cosa. Yo hago rabia, dale. Y abre los teléfonos. ¿Qué es eso? No, no, no. De Miguel Ángel de Rensis en adelante no lo puede hacer nadie. Y pasa esto. Hombre, la pregunta, por favor. Julia Benitez. La pregunta, por favor. Quisiera saber qué siente él, el estar sentado frente a un resentido como es Majul. ¿Frente a un qué? Resentido. ¿Qué siente? Gracias por su pregunta. Yo soy la banda de Munro. Sí. Quiero decir que no estoy ni a favor ni en contra del señor Asís, pero me resulta un personaje muy interesante de escuchar. Pero esto va para vos, Majul. Muy bien. Que siempre te escucho. Muy bien. Sos una víbora insolente que tendés que aprender a hablar, porque formás parte del chusmerido artesperiodístico que quiere hacer el rating con tanta insolencia. Y es inadmisible. Inconmovible él. No, viste, como que yo sabes que a veces pienso que a él le importa tanto el rating, digamos, como va a decir Víctor Hugo en un ratito, que le importa tanto eso que dice, ah, hay un quilombo, entonces lo dejo. Venga, venga. ¿Están puteando? Venga, venga para adelante. Vos sabés que vuelvo al video de Casero y me sorprende la falta de reacción de todos. En cámara estaban en plano. ¿A la Hassi? No, sí, pero estaban Rossi y Majul. Y ninguno, no sé, yo te hago así rápido y por lo menos un... Sí. Da la sensación de que estaba... Viéndolo, digo, bueno, por ahí sabían que podía pasar. Sí, yo creo que sí. Pero por otro lado, la actuación de Casero es tan espectacular que digo, no, eso no está armado. Yo, cuando sale eso, yo estreno a las dos semanas el podcast con Casero, el podcast Comedia, que en pronto sale una nueva temporada. Y yo hablé con Casero sobre el tema y él estaba odiado. No quería saber nada con ir a los lugares y todo eso. Él estaba... ¿Hablaste antes o después de ese programa? Ahora estoy pensando exactamente. Creo que fue... Creo que después, ¿no? Ay, no me acuerdo. No, no, hablé antes y pasó eso después. Pero él ya estaba odiado con ir a los programas y eso. Y él se daba cuenta que lo estaban usando en el sentido de... Buscaban su enojo y la locura. También él fue muy amoroso conmigo porque también yo no le hablaba de esas cosas, le hablaba de laburo, ¿viste? Entonces... Claro. ¿Qué sé yo? Es verdad lo de eso. Pero para mí era algo de una trampa y parecía una trampa. ¿Lo estaban volviendo loco? ¿Lo buscaban? ¿Qué pasa eso? Sí, sí, sí. Bueno, esto que vimos recién con Asís, que es muy lindo. Tiene un estado superador que es lo mismo, pero con Gerardo Sofobich. Veámoslo. Tu nombre, por favor, y la pregunta para Gerardo Sofobich. Me llamo Leonardo y te quería decir que más allá de lo que pueda hacer el señor Sofobich o yo, o no, vos no tenés ninguna estatura para... Te va a dar vuelta 800 veces. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Sí, te escuchamos. Yo a Sofobich no es centro de mi devoción, ¿no? Pero vos, hermanos, sos muy pelotudos para preguntar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por comunicarte. ¿No querés seguir que sigamos charlando? No, no, no. Esto no habla mal de mí. En una de esas habla mal de usted. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Hay dos cosas acá que son muy claves. Una, el efecto catártico que tiene el humor. ¿Qué pasa cuando alguien que no nos cae bien hace un chiste? Es difícil que nos cause gracia. Ahora, cuando el humor tiene un vínculo con la venganza, porque es la única forma, porque el humor no es un remedio, es un analgésico. No vamos a combatir las operaciones políticas de Majul, pero podemos mínimamente reírnos de él, que es una forma de dominarlo. Lo que pasa ahí, ninguno de los... O sea, en el caso de... Bueno, Gerardo, ni hablar, pero... Hicimos el humor de Zofovich, sí, ¿no? Sí, lo hicimos, lo hicimos. Pero acá, cuando vemos que le están boludeando a Luis, nos genera un reocijo, una pequeña victoria, un punito para adelante. No lo veo afectado, no lo veo afectado. No. Es como... Hay algo ahí que no sé. No lo veo afectado. Termino de entender qué es lo que pasa. Bueno, en esto mismo que veníamos hablando de alguien burlado, en la cornisa tenía... Creo que es Nacho Girón, es un periodista. Sí. Que estaba con él y hacía notas afuera. Y en el piso estaba Jorge Lanata. Sí. Y el compañero Gabriel Mariotto. Qué buen momento. Ya sé lo que vas a mostrar. Qué buen momento. Un momento muy luminoso de Mariotto. Mariotto estaba ahí, estaba en su cresta y respondía a todo. Y acá pasa algo que es muy loco. ¿Qué pasa cuando alguien que nos cae mal, qué sé yo, es burlado? Pero hay algo de lo que sucede cuando también es burlado por otros que también nos caen mal. O sea, como... ¿Qué nos sucede en ese sitio? Sí, sí. Veámoslo, por favor. ¿Qué pasó con que... Habías arreglado una nota con una familia. Y al otro día desapareció. Supuestamente los estaban esperando. Esta familia tenía un chiquito desnutrido en una situación muy, muy, muy fuerte. Y finalmente, cuando fuimos a buscarlos, no había nada. No estaba ni la casa. Estuvimos llamando hasta último momento. Creemos que los llevaron a un lugar mejor, que le ofrecieron algo de dinero, algún plan. Es lo que nos están diciendo nuestras fuentes en Formosa. Los subsidios 6, 7, 8. Los subsidios 6, 7, 8. Igual si hay muchos, podrían haber encontrado otro, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo único que había era una pelota. La pelota que pueden ver en este momento en pantalla. Esta pelota. Esta pelota la tenían las familias. Mirá. A veces se roban la pelota. Pero... Y se abrió todo y vos rafanás de la pelota. ¿Qué cosa? Sí, lo único que había es el arroba. La nata fue el que lo dijo. La nata lo dijo y empezó. ¡Qué gran momento, boludo! ¡Qué gran momento! Porque ahí ves todos los hilos. Ahí es donde digo que está todo preparado. Las pelotas rodando ahí. ¡Qué barato, ¿no? ¡Qué miserable también, ¿no? Muy miserable. También, como te hacen... Deberíamos hacer una ley de medios. Es lo que yo... Es el momento para debatir el rol de los medios. Yo creo que hace un momento ha llegado por fin este momento. ¿Hace cuánto no doy este archivo? ¡Qué bueno! Es precioso, es precioso. ¡Qué bueno que es! Muy lindo. O sea, es que hay uno que no pude encontrar. Es uno que, bueno... Alguien si lo encuentra me lo pasa. Que es una nota que... Él hacía unas notas medio como copadas en Canal A, en un momento, Majul. Una era con cuatro sillas o cinco sillas, no me acuerdo cómo era. Y donde iba sentando en una silla de un taburete a un invitado. Después en una silla de un pupitre. Iba preguntándole cosas. Ese era bastante bueno. Y otro era Hemisferio Derecho, se llamaba. Que invitaba a artistas y hablaba. Pero hablaba tipo con periodistas, con artistas. Y hay una con Norman Brisky que no la encuentre. En donde Norman le hace una pregunta a Norman y le dice... Yo para esa respuesta necesito pensar un rato. Bueno, pensemos. Y se quedan tipo tres minutos en silencio. Es perfecta. No la encontré por ningún lado. Ojalá alguien la encuentre y me la pase. Si alguien la encuentra, se la manda a Adrián Lackermann. Bueno, en esto mismo. La nata se está burlando de Majul. Entonces, viste, también hay como algo también de que él tiene una forma de ser que, bueno, genera esa posibilidad de que nos burlemos, viste. Como, no sé, tiene algo como decir... Ah, te has regalado para el chiste vos también. Siempre, siempre. Es un lugar en el que se coloca. Sí, se coloca él. Él se pone en ese lugar. Y un día escribe un libro. Creo que se llama... Ah, no me acuerdo. Es un libro sobre Néstor Kirchner. Y hay un montón de invitados. Él presenta el libro. Está Fontevecchia. Nelson Castro. Y llega Víctor Hugo Morales. Ta, 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 ta. Bueno, yo estoy aquí por un afecto particular. Que a veces me discuto conmigo mismo. Por Luis. La cara de Néstor, ¿eh? Es una especie de debilidad en lo personal. Me da la impresión que conviven en él un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables en el canal A. Y el barrilete cósmico de Diego Maradona, ¿dónde lo tenías? Un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables. Pero también el hombre que es capaz de cualquier cosa por el rey. Nelson Castro. El libro es exactamente hacer cualquier cosa por el rey. Y rápidamente repasamos. Primero. ¿Víctor Hugo? Primero lo mima. Primero lo mima. Tiene un cariño muy personal. Sí, para después. No podés ir a una presentación. La presentación del libro es una situación ficcional en donde uno invita a gente que habla bien de uno para presentar un libro. Y el otro, y uno va a hablar bien de la otra persona. Sí. Uno no va a mear así de esa manera. Y no va a ser cumpleaños de alguien a escupirle la cara. No, claro. ¿Qué le vas a regalar? Bueno. Primera medida. Segundo. Nelson Castro se la ve venir. Tremendamente. Tremendamente. Y le gusta, lo disfruta. Y medio que sí. Y medio que también debe pensar parecido a Víctor Hugo también. Y sí, probablemente. Eso es un poco. Y él está como perdido absolutamente de lo que está pasando. Y acá también aparece esto. Nos reímos de este acto de venganza. Pero lo que más me llama la atención, que es lo mismo que pasa en el video de Charlie con Lanata. Sí. Que hay aplausos. O sea. Tus camarógrafos te odian. Sí. O sea, los camarógrafos de tu programa te odian. O la gente que te fue a ver la presentación de tu libro, te aplauden. Adri, uno teniendo una experiencia mucho menor de la que tiene el mismo Hull, ya sabe en qué situaciones queda expuesto. ¿No? Sí. Digo, en qué momentos puedo abrir línea y en qué momentos si abro línea me mata. Sí. Aparentemente, y en qué momento, si invito a Víctor Hugo en el 2010, ¿qué puede llegar a pasar? Evidentemente hay algo de Mahull que le gusta colocarse en ese lugar o no le molesta tanto. Sí. Yo no sé si Víctor Hugo ya era nuestro Víctor Hugo en ese momento. O era ese momento de Continental que, no sé si era pre-campo o post-campo. No, no sé. Eso es la clave, no importa. Pero sí, es verdad. Él abre líneas ahí, aparece eso. Vamos a irnos a ver un momento de Víctor Hugo, de Luis Mascul, que me gusta mucho, que tal vez no... Teo. 2010. 2010. 2010 por campo ya era Víctor Hugo. Ya era nuestro, ya era nuestro. Siempre, siempre. Antes también era nuestro. Siempre fue nuestro. Y siempre fuimos de él. No, y nosotros nos victoruguisamos y no al revés. Obvio, obvio. Veamos esto. No comparto eso, José. ¿Por qué? A ver, decime sí o no. ¿El debate fue espectacular o una porquería? O sea, no es la manera de... ¿Entendés lo que pasa? ¿Sí o no? Decime sí o no. ¿El debate fue espectacular o una porquería? ¿Cómo se...? Parece el coso de... Lo de Abuelo que puso... ¿Cómo estamos? ¿Bien o mal, Sino? Todo bien, todo mal. Todo bien o todo mal, Sino. Exactamente. Me gusta mucho. Bueno, esto que decíamos que Majul se prende a esta posibilidad de ser un objeto de burla, el humor lo ha tomado de burla. La gente que se dedica al humor lo ve como alguien para reírse. Desde la canción de Los Parecidos... Sí. ...hasta nuestra amiga Anacleta Chicle que le hizo esta bonita canción hace un tiempo. No sé si la viste. No, creo que no. Me despierto lentamente, como cada mañana, pero hay algo diferente que me hace sentir pará. Y de repente me acuerdo de que tuve un sueño romántico y un poco erótico. Soñé que estaba de novia con Luis Majul. Nadie lo hace como lo hizo Luis Majul. Luego de su sueño, vos sos mi dueño Luis Majul. Me quedé dormida viendo videos de YouTube. Y ahora mi novia es Luis Majul. El resto de la mañana me vas modelando nuestra relación. Me dejaste enamorada, mi periodista de la nación. Y yo sé que en realidad es idealización. Yo tengo un novio, vos tienes tu vida y sos medio gorila. Pero cada noche al acostarme voy a intentar volver a soñarte. Mi novio onírico. La gente pide algo. Te amo mi amor. ¿Cómo? La gente pide algo. Te amo de mí. Sí, va a estar. Ah, ok. Va a estar, claramente. Me imagino. Ok, ok, ok. Sí, con eso nos vamos. Ok, ok, ok. La amiga Sofía, Anacleta Chicle, la pueden seguir en las redes sociales. Creo que está ahora trabajando en Blender. Capa total muy genia, muy genia, muy talentosa. Bueno, esto lo vio el mismísimo Luis Majul. Ah, ¿sí? Y pasó esto. Lo que van a mostrar ahora, yo me recontraivierto y me he reído. Es un homenaje. Yo tengo envidia. Todavía me estoy riendo de eso y no conozco a esta chica que se hace llamar en el usuario de Twitter, Anacleta, pero le mando un beso. Anacleta, le contamos a la gente que fue trending topic, Majul, generalmente por la cornisa, lo ves todo el tiempo, todos los domingos. Pero aparte fue Majul, trending topic, porque Anacleta le hizo un sentido, podemos ver un pedacito. Divertidísima, Anacleta. Es muy buena. Anacleta, no dejes que te gasten. Yo te banco divertida, si este video llega a ser visto por personas que me quieren y no conocen mucho la historia, que yo no conozco a Anacleta, personalmente. No, 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 pero ella no dice que se conozca. Tuve un sueño erótico con Luis Majul. No, no, ya entendimos, Luis. Nadie lo hace mejor que Luis Majul. Ya entendimos. Y ahora mi novio es Luis Majul. No, pero ojo. Hay un punto que te boludea, no parece Marina Calabrova, hermano. ¿Qué te pasa, loco? Él se caga de risa. Él se ríe. La gente te quiere mucho, Adrián. Yo los quiero a ellos, a todos, a todes. A propósito, pueden suscribirse a Gelatina, si no le hicieron ahora. Aún. Exactamente. Y hay un QR que va a aparecer en cualquier momento. Exactamente, en cualquier momento aparece. Ahí va. Ahí está, mirá qué rato. Bueno, nos vamos yendo, de a poco. Nos quedan dos videos. No podés no pasarlo. Sí, esperá, esperá. Ok. Bueno, ¿qué hablábamos? La canción de los parecidos, Pepe. Hermoso. ¿Te acordás? Sí. De los padres de los jingles están las canciones de Todo por dos pesos. Claro. La canción que era Todavía cantamos. Todavía cantamos. Pepe, pero soy la hija, funcionaba su pie. Que así empieza, así empiezan los parecidos por Marta Orgado. Sí. Es el comienzo de los parecidos. Es decir, la génesis. Es espectacular. Qué criados a Diego Birch nosotros. Total, total. Yo estoy criado a Tinelli y Diego Birch. Exactamente. Y Kinerimo. Sí, bueno, sí. Así. Y así que... Bueno, un día Pablo Moyano se pelea con Majul y le quiere decir algo y le dice Hombre Rata directamente, mirá. Yo no estoy enojado, ¿eh? A mí hoy me dijeron, en las últimas horas, Pablo Moyano me dijo, es para reírse, ¿eh? No tenemos que reírse. Ya me lo había puesto Birch. El apodo es, pero hay que reírse, si no nos reímos, no... Hombre Rata. Hacemos la mitad de pantalla, el Hombre Rata, que es un pobre... Pasoció. Pobre. Nelson Derrata. Nelson Derrata. Sí, sí. No, es claro. El Hombre Rata. El Hombre Rata. El Hombre Rata. Haceme un... Haceme un... Buscame un... ¿Eh? Walter. Walter. ¿Pero yo soy parecido, Pastor? El tanto descansa. Ah, aló. Bueno, me dijo... Preguntá en otro programa. Decile, decile. Preguntá en otro programa. Pastor, está en un compromiso. No hay clave, Pastor. No hay clave, Pastor. Decile. Estás obligado. No, decile, decile, decile. No, me pregunto a mí, la respuesta es no. No, no, pero decíle. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. De señora. Para, para, para. Ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo. De señora. Ponelo de más lindo. Él es más lindo. Es parecido. Bueno, para mí, acá, voy a decir una sola cosa a favor del mismo juego. Se ríe de sí mismo. Sí, obvio, obvio. Creo que fue una constante en toda la columna. La verdad que sí. Se ríe de sí mismo. Y eso, y tiene un valor. Tiene un valor. Porque aparte, el que se ríe de sí mismo, anula un poco la potencia que tiene el descanso. Totalmente. Totalmente. Es un poco, la analogía va a ser rara, pero cuando Eminem, en el final de 8 Mile, hace su minuto y habla de que sí, soy blanco, fui a colegio privado, mi mamá esto, lo otro, ta, 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 y el otro se queda, ¿qué querés que te diga? Ya está. Tal cual. Es una buena solución reírse de sí mismo para eso, evitar eso. Y de hecho, yendo al principio, en sus promos del programa, y él cuando se pone el zapato en la cabeza sabe que es un... Un descanso. Sí, claro. Un pot. Y con esto, estamos por finalizada la columna del humor de Luis Majul. Nos vemos en 15 días, por supuesto que sí. La mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé, cuando en silencio al fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor, Majul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Majul, y es que este amor es Majul, como el mar Majul, como el Majul del cielo nació entre los dos, Majul como el lucero de nuestra pasión, un manantial Majul que me llena de Solo cambiaron Majul por azul. Single. Sí, exactamente. Single total, single total. Esto es todo por dos pesos, Pedro Saborido, Fabio Alberti, Diego Capusotto. Nunca nada mejor. No, nunca nada. Nunca nada mejor, nunca nada mejor. Nunca nada mejor. Así que esto es una maravilla. Y aparte de esto, perdón, y es Luis Majul en el, no sé en qué año. Y esto debe ser dos mil, dos mil y uno. O sea, hipster de boludera Majul, ¿eh? Sí, hipster, sí. Todavía no era. Total. Todavía no era, pero ya la habían sacado, la Chafi, se la habían sacado. La vieron venir. La vieron venir. Adri, ahora cuando cerremos vamos a escuchar Disco Majul de Gatibideo. Ah, sí. Que es un temazo. Me reí muchísimo hoy, ¿eh? Qué bueno. Y venía ya riéndome, lo cual es difícil continuar con la risa. Claro que sí. ¿Tenés algo para anunciar? ¿Tenés Lopperman? ¿Tenés charla con Saborido? ¿Qué tenés? No, entren a mi Instagram, arroba Adrián Lackerman, y en el Linktree va a estar todas las fechas que tenemos con la compañía de Charo López. Vamos a hacer una gira y vamos a tener a fin de mes una función especial un sábado en el Teatro Astros que se viene. Bien, perfecto. Estoy muy contento. Y... Verá, una cosa más. Lo que quieras. Agradecemos a Raro VHS que siempre les robamos las cosas que están subidas a YouTube, o sea, no es robar. Bien. Robar es otra cosa. Bien. Y acá, una cosa más, que el sábado 13 de julio van a marchar en la República de los Niños de La Plata, la organización, arroba Chicos del Pueblo. Sí, Adri, me lo mandaron. Para ti, yo lo tengo, creo. Que van a estar acá, yo te lo leo. Niñas de La Plata, los chicos y las chicas del pueblo en respuesta a las ajustes del gobierno que afectan directamente a nuestras infancias y juventudes. Básicamente es eso, van a estar en La Plata y van a haber actividades y van a marchar. De la República de los Niños el 13 de julio. Correcto, marchamos porque el hambre es un crimen. Sábado 13 del 7 de 10 a 16 horas, República de los Niños, La Plata. Y nada más. Y pronto, nueva temporada de el Podcast Comedia, Pepe. ¡Qué bueno! Sí, estoy muy contento. ¿Ya grabaste? Tengo 10 grabados. ¡No, amigos! Buenísimo. Sí, sí, así que si alguna empresa que quiera hacer algún auspicio, me vendría de rechupeto. Perfecto, están abiertas entonces la temporada de pases de Comedia. Pero ya está todo grabado. Sí. Bárbaro, genial. O sea, tienen que ponerla para aparecer. Ah, no te conté quién grabé, esperá. ¡No! Sí. Sí, sí. Adri es un loco. Es un loco bárbaro. Adri, felicitaciones. Te quiero mucho. Totalmente. Nos vemos en 15 días. Y tengo una planeada para los 15 días. ¿Te la digo? Después si cambio, cambio. Dale. Quiero hacer el humor de Damián Cifrón. Me encanta. Me encanta. Soy muy fan de él, obviamente. Lo amo con lo culo. Ojalá podamos poner sus videos. Lo cual es bueno también. Sí. Adri, que tengas un lindo fin de semana. Igualmente. Y aguanteme si hoy a la noche. Gracias, Teguet. Me llegó ropa que voy a agradecer el lunes. Así lo hago ordenadamente, ordenadamente. Gracias, Nehuen. Gracias, amigas. Tenemos trabajo que hacer todavía. Hasta acá llegó Gelatina esta semana. Nos reencontramos el día lunes. El sábado hay Pacurondo. ¿Te preguntó algo de mí? Cristina. Porque yo hice el humor de Cristina. Sí. Tal vez dijo, hey, el pibito ese. Tendría que revisar el... Fíjate. Me voy a fijar. Me voy a fijar. Puede ser, ¿eh? Es que es probable. Puede ser, puede ser. Ahora que me lo decís, puede ser. ¿Sabés qué? Creo que sí. Creo que sí. Lo voy a chequear y te digo. Dale, dale, dale. Amigos, gracias. Los quiero mucho. Chau. 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 Chau.